Sí, bueno, queremos contarles que el 8 se estará realizando en el Salón de Honor a las 9.30 una conferencia de prensa donde estaremos haciendo una puesta a punto de lo que se trabajó en el 2022 desde la Secretaría de Género y posterior a eso un reconocimiento a ocho mujeres municipales de las diferentes direcciones de la Intendencia donde allí se estará reconociendo a aquellas que tienen más años de carrera dentro de las direcciones Bueno, contar que vamos a estar con la presencia del Intendente, del Secretario General del Director de Desarrollo Social, el señor Luis Oliva y bueno, también con algunos directores de las diferentes áreas